¿Por qué? ¿Por qué le pone tanta pasión si no tiene ninguna posibilidad para ganarnos? ¿Por qué eso me irrita tanto? Lo que tendría que hacer es arrodillarse ante los dioses, no enfrentarse a ellos. ¡El fútbol! ¡No menosprecias al fútbol! ¡Imposible! Tendría que haber superado el límite de sus fuerzas. ¡Eso es! ¡Imperdonable! ¿Pero cómo...? ¿Pero cómo es posible que un dios esté temblando? ¡Mark! Mark se levantará cuantas veces sea necesario. Cada vez que caes se vuelve más fuerte. ¡No eres rival para la fuerza de Mark! ¡Eso no! ¡Eso no puede ser! ¡Es imposible! No sabía que el néctar de los dioses producía esos efectos. ¡Esta es una lucha para proteger el fútbol que tanto amamos! ¡Mark! 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 ¡Capitán! 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 ¡Mark! ¡Mark! ¡Hijo mío! Puedo sentirlo. Los sentimientos de todos hacia el fútbol. ¡Descubre todo el poder de un dios! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ahora lo entiendo, abuelo! ¿Te vas a rendir? ¡Pues ya es demasiado tarde! ¡Pues ya es más tarde! ¿Cómo? El abuelo usaba su mano izquierda para usar la mano mágica. Por eso podía ganar energía de su lado izquierdo del cuerpo. Para que la mano derecha usase el 100% de la izquierda, ¡debo hacer esto! ¡Sabiduría divina! ¿Qué es eso? ¡Es magia que supera el nivel de los dioses! ¡Esta es mi... ¡Mano... ¡Mágica! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eso era... ¡Por fin, la mano mágica! Lo ha hecho. Ha conseguido dominar la super técnica de la mano mágica. Una super técnica que sobrepasa al propio David. ¡Adelante! El balón que marca detenido. ¡Mega Telemato! ¿Qué? ¡Tornado! ¡De Fuego! ¡Dremate combinado! ¡Mugaya! ¡Tsunami! ¡Tornado! ¡Te amo! ¡Scríbete al canal!